En la noche de hoy me acompaña Richard Morales. Richard, él es adquira en estos momentos a ser vicepresidente de la República. Richard, en cuanto al tema, vamos a iniciar directamente con el caso de los debates presidenciales. Se ha cambiado la fecha específicamente y algunos no están de acuerdo. Si me explica por qué y situación real de lo que ustedes consideran de los debates presidenciales. Muy buenas noches, honorios. Saludos a toda la audiencia, a todos quienes nos están sintonizando. Nosotros sostenemos que el tribunal electoral, que es el árbitro, tenía que cumplir con las reglas que ellos mismos habían aprobado y que nos habían presentado a todas las campañas y todos los candidatos. Esas reglas establecían las fechas de los debates y quiénes podían participar en ellos. Esas reglas estaban establecidas en el propio código electoral y se estipulaba que solamente podían participar los candidatos presidenciales, que no podían participar los candidatos a vicepresidente. Eso es muy importante. Así que las reglas estaban claras y la habían la habían aceptado todas las campañas. Y esas reglas provienen del tribunal electoral y forman parte de la ley electoral, es decir, del código electoral. Hace unos pocos días el tribunal cambió su propia normativa y estableció que podía participar un candidato a vicepresidente, que es Mulino. Estaban acomodando las normas, acomodando el debate a las necesidades de una campaña, porque hasta el momento el candidato presidencial por RM es Ricardo Martinelli. Él aún no ha sido inhabilitado y Mulino aún no es candidato a presidente. Lo que tenía que suceder es que se mantenía la fecha que se había establecido con anterioridad para el debate, que es este miércoles 21. Y en caso tal, el candidato que todavía es el candidato Martinelli no iba a participar. Simplemente su silla quedaba vacía. Si esa silla que iba a ser ocupada en ese caso, Martinelli tendría que abandonar la embajada de Nicaragua e ir al debate. Y lo importante aquí es que se cumplan las reglas, que se cumpla la normativa. Aquí hay una disposición de debatir, que podamos iniciar un debate de ideas, pero ese debate de ideas tiene que hacerse de manera de manera clara, de manera limpia, es decir, sin sin trampa, sin sucia, sin acomodarlo a las necesidades de una u otra campaña. Ahora el tribunal que ha hecho ha cambiado la fecha. Ese cambio de fecha trastoca la programación, no solo de la campaña de Maribel Gordón, sino seguramente la de las demás campañas y otras organizaciones y asociaciones que estarán involucradas en el proceso electoral. Lo ha cambiado para el lunes. No sé si lo ha cambiado para el próximo lunes porque está haciendo tiempo a que se oficialice la inhabilitación de Martinelli o cuál será la decisión del tribunal. Pero es poco serio, porque qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se empieza a ver improvisación, se empieza a ver discrecionalidad en cambiando las normas, las reglas en medio del proceso electoral y eso genera incertidumbre, genera incertidumbre y seguridad jurídica para todos los participantes en este proceso. Y lo más importante en un proceso electoral es que las reglas estén claras. Puede que uno no esté de acuerdo con las reglas, porque las reglas como tal como están establecidas tienen muchos problemas. Por ejemplo, la desigualdad en el financiamiento público, pero esas son las reglas bajo las cuales uno eligió participar. El problema de fondo aquí es que es la inconsistencia del propio árbitro del tribunal electoral que aparentemente para favorecer a una campaña ha estado acomodando, ha estado acomodando cómo se van a dar los debates. Richard, me llama la atención el caso de que algunas personas dicen que el tribunal está en contra de Ricardo Martinelli, pero ahora pareciese favorecer a Ricardo Martinelli a través de esta postura. ¿Sería más factible que favoreciera a los que actualmente están en el poder y no a una campaña como la de Ricardo Martinelli, el tribunal electoral? Yo no puedo responder por cuáles son las razones por las cuales cada magistrado, cada uno de esos tres magistrados que tiene orígenes distintos, que tiene orígenes partidistas diferentes, las razones por las cuales están actuando, tomando las decisiones que han tomado. Lo que queda claro es que están acomodando las reglas a los intereses de determinadas campañas. Si fue las razones por las cuales lo están haciendo, sería de mi parte especular, pero el hecho es que no están haciendo cumplir las reglas que ellos mismos aprobaron y están haciendo, facilitando el paso para que una campaña que no estaba en condiciones de participar, participa. Si su candidato en este momento está asilado en una embajada porque efectivamente ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por un delito, en ese caso eso no es algo que concierne en términos de la programación del debate al tribunal electoral. Lo que le toca al tribunal electoral es proceder con la inhabilitación en caso tal, eso sea lo que establece la norma y el hecho de que el debate de en esta fecha y la inhabilitación no se haya dado aún, no es una, no, no es algo que implique que hay que acomodar el debate, que hay que torcer las reglas, porque el problema es torcer las reglas y esa idea que en Panamá todo se hace por encima de las leyes, de que si uno tiene suficiente poder, suficiente influencia, uno puede acomodar las normas a su conveniencia, porque uno se da cuenta que aquí hay algo distinto para los ricos y poderosos y para los pobres otra cosa. Lo vemos aquí, por ejemplo, la impunidad de la que tienen los ricos y poderosos y para los pobres es cárcel. Vimos y eso aparentemente es lo que se está dando en este momento, que si tienes suficiente influencia puedes ver cómo se negocia, cómo se acomodan las normas a las, con la conveniencia de uno u otro. Requerimos un Estado de Derecho, un Estado de Derecho firme donde se garantizan... Le quiero preguntar algo y estar claro. ¿Qué dice la Constitución Nacional acerca de las personas que pueden participar en elecciones? ¿Una persona condenada puede participar en el acuerdo de elección? No, no puede participar. Efectivamente, ya hay una condena, hay una condena en firme. El tribunal ha dado sus explicaciones de por qué no se ha ejecutado, no ha ejecutado aún y ha inhabilitado al candidato en cuestión. El hecho aquí es que no lo ha hecho, no lo ha hecho aún. Así que para efectos del proceso electoral, él sigue siendo el candidato. Y eso es lo que la denuncia de Maribel dejó claro, que se estaban trastocando las normas. Una vez él sea inhabilitado, en caso tal vaya a ser inhabilitado, en ese caso ya su candidato a vicepresidente ascendería a ser el candidato presidencial. Pero eso no se ha dado aún. El tribunal todavía no ha procedido con la inhabilitación y por eso surte surte la denuncia. El hecho de que se estén trastocando las reglas, se esté acomodando el proceso electoral. Las reglas en las elecciones tienen que estar claras. Imagínense uno que repentinamente vamos a decir oye, hay X o Y problema. Cambiemos la fecha de la elección, por ejemplo, o cambiemos la forma como se distribuye el financiamiento o como se designan los jurados de mesa, como se cuentan los votos. Eso todo ya fue establecido previamente. Las reglas tienen que estar claras antes que se definan los participantes incluso, porque eso asegura de que no se están haciendo las reglas en función de quiénes son los participantes en un proceso electoral. Se está pidiendo Estado de Derecho, que se cumpla con el Estado de Derecho. Richard, el caso de los debates, algunas personas dicen que son demasiado candidatos para dos horas de debate. Al final, no vamos a tener una conclusión, un resultado de lo que espera el panameño en cuanto a las propuestas que deben presentar los candidatos presidenciales. Yo diría que un problema es que queremos organizar debates para un para formato televisivo. Es claro que habiendo ocho candidatos, necesitábamos más tiempo de debate. Es decir, ajustemos o organicemos los debates en función de las necesidades de los votantes y no de las necesidades de las televisoras. Si eso implicaba un debate más largo, de tres, cuatro horas, donde haya el tiempo de sustentar las propuestas, de contrarrestarlas, de que haya un debate real, eso hubiera sido lo ideal. Porque en el debate actualmente cada candidato va a tener un minuto para hablar sobre cada uno de los cinco temas. Ese es un tiempo muy limitado, mínimo, para poder verdaderamente explayarse o profundizar en temas que requieren tiempo. El problema de fondo es ese, que se están organizando los debates en función de los tiempos de la televisión y no de los tiempos o las necesidades de los votantes. Y se habla de negociados y se habla de que todo se negocia, pero hasta en esto vemos que hay un negocio entre las televisoras con los debates. ¿Cómo si yo? Yo diría simplemente no participo de un debate porque es un negocio entre una televisora y aquellos interesantes que realmente sea un debate para conocer propuestas para el pueblo, no para un canal de televisión. Yo diría que no hay problema con que las televisoras asuman un papel en la transmisión de los debates. Eso ayuda a la divulgación, ayuda a que pueda llegar a más hogares. Pero no debe ser según los patrones o los requerimientos típicos de la programación de la televisión. Porque sabemos, y tú lo sabes bien, Onorio, que viene de los medios de comunicación que los medios valoran mucho su tiempo y tienen ya determinados programas que pueden tener más o menos rating y ellos tratan de ajustar el tiempo de todo programa, de todo segmento. Y esto incluye ajustarlos incluso a las pautas, a las propagandas. Pero sí, el debate no debería estar restringido o amoldarse a esos requerimientos de la programación típica. Hay que tener presente que un debate presidencial es un evento especial, es un acontecimiento y deben las televisoras alcanza las necesidades de un debate auténtico. Y si eso requiere tres, cuatro horas de debate con menor tiempo para publicidad, incluso que así sea. Porque lo importante es que los votantes puedan escuchar las propuestas, puedan ver un debate, puedan ver un intercambio, pueda haber un contraste, que se puedan informar mejor sobre lo que están proponiendo las distintas campañas. Y creo que ese definitivamente es uno de aquellos temas a revisar a futuro. Nuevamente ya las reglas para estos debates en teoría ya estaban definidas. Así que ya tenemos tres fechas de debates o tres debates presidenciales con unas reglas preestablecidas. Pero nuevamente las están torciendo, amañando, cambiando en función de acomodarlas a los intereses de distintas campañas. Pero a futuro eso es algo que debe tocarse. Necesitamos debates en función de la democracia, de lo que requieren los votantes y no de los límites de las televisoras y quienes vayan a pautar. En este caso, Richard, me ha parecido y he tenido la oportunidad de ver campañas en el distrito de San Miguelito, donde vemos vallas inmensas, gigantes, en las orillas de la calle. Muchos billuyos por todas partes. Y hay otros que tienen afichas chiquititos pegados simplemente en una pared porque no tienen recursos. ¿Quién mide? ¿Quién sabe? ¿Quién realmente regula esto que sea cierto lo que se cumple? El financiamiento para todo lo que sea propaganda, sean las bahías o sean pautas en radio, televisión, medios impresos o por internet, por redes. En teoría, en teoría está regulado por el tribunal electoral y todo ese dinero es fiscalizado. No pasa por una serie de controles. Pero esto es en teoría, esto es en teoría. Además de que el financiamiento público que se usa para la publicidad está muy desigualmente distribuido. Hay campañas, si vamos a nivel presidencial, que tienen en promedio 20 millones de dólares cada una, que es la campaña del candidato de gobierno y del candidato del sede y panameñismo. Cada una de ellas tiene aproximadamente 20 millones, un poco más. Mientras hay campañas como la de Maribel, que tiene menos de menos de un millón. Es decir, Maribel está recibiendo prácticamente el uno por ciento del financiamiento público. Así que uno ve una enorme disparidad y esta misma disparidad se reproduce, se repite a distintos niveles, a nivel de alcaldía, a nivel de diputaciones, a nivel de candidaturas a representantes y debe buscar en la democracia que haya equidad, que haya una equidad y que no dependa de cuánto dinero tú tengas, sea de financiamiento público o de financiamiento privado. Y ahí es donde requerimos avanzar hacia una democracia, hacia procesos electorales donde se reduzcan los montos de financiamiento y se asegure de que los espacios para conocer las propuestas y las candidaturas estén repartidos de forma más equitativa. Es decir, aseguremos de que haya una competencia más equitativa entre las distintas propuestas, entre las distintas candidaturas, porque de lo contrario lo que tiene es un proceso electoral donde termina ganando el que más dinero tiene y esos candidatos que han utilizado más dinero generalmente lo han recibido de donantes privados también. Así que terminamos con candidatos en alcaldías, diputaciones y a presidencia hipotecados que se deben a esos donantes de campaña, al que les financió esa valla, porque esas vallas son carísimas. Así que si tienes vallas a lo largo de todo el distrito, cabe la pregunta quién te las pagó y qué espera esa persona a cambio de haberte pagado esas vallas. En el caso de nuestra campaña estamos comprometidos con hacer una campaña áustera, una campaña que se fundamenta en la comunicación persona a persona, el boca en boca, casa en casa, calle por calle. Es la forma como vamos a contrarrestar esa avalancha de dinero que viene bajando de algunas campañas, ¿no? Pero si uno tuviera que decir, Honorio, cuál es el problema principal de la política electoral en Panamá, sin lugar a dudas, es la disparidad, la desigualdad en la distribución del dinero. Se sigue imponiendo el dinero y eso sin hablar del dinero que se utiliza para clientelismos. Hay candidaturas que aparentemente no gastan tanto en publicidad, pero se están gastando cientos de miles, si no millones, en la compra de votos, en las prebendas, en lo que reparten a las personas. Y eso sí no tiene ningún tipo de fiscalización de parte del tribunal electoral. Ellos, en teoría, según la norma, sí están fiscalizando lo que se usa en publicidad, pero lo que sucede en el terreno con esas redes clientelares, eso pasa completamente desapercibido. Y por ahí también es que entra el dinero sucio, el dinero del narcotráfico. Y ya se ha denunciado anteriormente de que hay narcodiputados, narco representantes, narco alcaldes. Y esperemos que no hayan narcopresidentes también. Es decir, que estamos ante una política vulnerable al crimen organizado en la medida que la política sigue dependiendo de dinero y de dinero privado y que existe una enorme opacidad, particularmente en el terreno y en parte porque hay impunidad. No hay castigo para los políticos que están usando este dinero para comprar votos. Hay una especie de complicidad tácita con estas prácticas, un dejar ser. Todo el mundo en Panamá sabe que esto está sucediendo, pero se permite. Hay una permisividad con estas prácticas, incluso incluyendo las propias autoridades, el fiscal electoral, de todos. La parte está de cómo cambiar la mentalidad del electorado, porque se hace difícil. Por más que digas esta figura es buena, es potable para llegar a la asamblea, para ser alcalde, para ser representante. Las personas no abren la mentalidad. Creo que el que menos estudia es el que vota ciega. ¿Qué diría usted? Sí, aquí hay, yo diría que hay que comprender cómo opera, ¿no? Cómo opera este sistema electoral o este sistema político a través de los partidos y candidatos también, que no son de partidos, que se aprovecha de la existencia de necesidades en la población, porque esas necesidades son reales. Hay alto desempleo, hay mucha pobreza, 917 mil personas en Panamá son pobres, el 54 por ciento de los desempleados son jóvenes, un 44 por ciento de todos los pensionados en la caja del Seguro Social también viven en la pobreza, es decir, recibes una pensión y no te alcanza para cubrir tus necesidades fundamentales. Y los políticos saben esto, saben que hay un déficit de más de 200 mil dólares en vivienda, así que saben que pueden entregar material para construir vivienda, que pueden entregar dinero y que va a haber mucha necesidad y mucha gente que va a terminar siendo atrapada en estas redes clientelares, ¿no? Se aprovechan de esa vulnerabilidad que ellos mismos han creado a través del abandono del Estado, un Estado que ha abandonado a la población, abandonado a las grandes mayorías. ¿Cómo combatir esto, no? ¿Y cómo combatirlo ahora, estando fuera del Estado? Porque una vez estando en gobierno, uno puede apostar a servicios públicos universales, a una política social que asegure educación, salud, cuidados, vivienda pública, inversión productiva para generar empleo, es decir, combatir las causas de la vulnerabilidad, del abandono para que la gente esté menos expuesta a esas redes clientelares, que haya castigo para los políticos corruptos que compran votos, pero estando fuera, no estando ahí en el Estado, ahí viene el dilema, ¿no? Que es el planteamiento, ¿qué haces? Y no es fácil. Lo primero es que se regiere una propuesta, una propuesta fuerte, una propuesta creíble. En el caso de Maribel, es el plan para la vida digna, es un plan que se propone una transformación del país, que no siga habiendo solamente crecimiento con ese espejismo de rascacielos, de centros comerciales de lujo, de hoteles todo incluido, pero donde la gente alrededor vive en la pobreza, en el desempleo, en la precariedad. Estamos diciendo que se requiere desarrollo, y desarrollo implica bienestar, esa inversión productiva, esos servicios públicos universales de calidad, que podamos desmantelar los monopolios que especulan con la energía, que hacen negocio con la basura, con el agua, que impide que haya un servicio efectivo. Es decir, que podamos plantear transformaciones del país. Y en la medida que uno presenta una propuesta firme, una propuesta coherente y real. Pero la propuesta no es suficiente. También se requieren candidaturas que tengan integridad, que tengan trayectoria. Eso es muy importante. En el caso de Maribel, es una mujer que ha venido luchando desde siempre, toda su vida. Desde que es una estudiante, en los ochenta, ella estaba luchando contra la dictadura, ella estaba luchando contra las privatizaciones de Barleta, ella estaba luchando contra las privatizaciones de Endara, del Toro. Cuando el Toro tenía la intención aquí, por ejemplo, de mantener las bases militares estadounidenses, ahí estaba Maribel. cuando estaban despojando a los trabajadores de derechos con la reforma laboral del noventa y cinco. Ahí estaba Maribel. Desde los ochenta, enfrentándose a la minería incluso. Y ni hablar de los dos mil ya, enfrentándose a la reforma de la caja del seguro social del dos mil cinco. La reforma del gobierno de Martín, que hizo un daño terrible a la seguridad social, que la hirió casi de muerte, diga casi, porque se puede salvar. Es decir que la trayectoria es importante, porque la trayectoria muestra la congruencia, la coherencia de una persona. Porque si uno, todo votante se va a hacer la pregunta, ¿por qué le voy a creer a X o Y persona, que a su tan o fulano, que está corriendo para un cargo? ¿Por qué esa persona no va a ser igual a todos los que han venido antes, los últimos treinta años y que cada cinco años vienen, mienten y cuando llegan al poder, lo que hacen es abandonar al votante, abandonar al pueblo y venderle el país a los grandes capitales extranjeros y nacionales? ¿Por qué la persona va a decir este candidato es diferente? Y ahí es donde tiene que ver la trayectoria. ¿Cómo ha vivido esta persona? Y en el caso de Maribel, toda su vida ha estado luchando junto al pueblo, con el pueblo, lo que ha implicado un costo enorme que ella ha tenido que pagar, porque ha sufrido también persecución, porque ha tenido que emprender enormes sacrificios. Pero son los sacrificios necesarios que no solo los ha asumido ella, los han asumido muchas panameñas y panameños que han luchado de frente contra las políticas que le han hecho daño a este pueblo. Y yo creo que eso es importante. Destacar que Maribel es la única candidato que candidata que no ha formado parte de los de quienes nos han gobernado. No ha sido cómplice porque hay algunos que no han sido presidente o parte de los gabinetes, pero han estado ahí nombrados y se quedaron callados cuando el gobierno estaba aplicando políticas impopulares que hacían daño a las mayorías por acción u omisión. Todos los demás han sido cómplices y partes de quienes nos han venido gobernando estos últimos 30 años y que lo que han dejado es un país desigual. El tercer país más desigual de América Latina, el dociavo más desigual del mundo, un país con elevados niveles de corrupción, evasión de impuestos. La evasión en Panamá de los grandes capitales alcanza un 70 por ciento aproximadamente. Varía cada año, sube, baja. Hay un informe incluso de la DGI que en los últimos 10 años la evasión, la 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 elusión, no la evasión, la elusión es uno puede decir la evasión legalizada. Ha superado los 30 mil millones. Imagínate, imagínate, Honorio, 30 mil millones en los últimos 10 años que no se han pagado el impuesto a las grandes empresas por la forma como las instituciones se lo y las leyes se lo han permitido. Ese es el país de ellos, de quienes nos han gobernado. Y estamos proponiendo un nuevo país. Estamos proponiendo refundar. Estamos proponiendo un proceso constituyente originario que nace del pueblo y que podamos construir esa sociedad que tenga el ser humano, el ser humano en armonía con la naturaleza en el centro, que sean la satisfacción de las necesidades humanas, que tengamos vida digna, que eso sea lo prioritario, no las ganancias para unos pocos, sino la vida digna, justificar la vida de todos los panameños. Richard Morales, bondad o clientelismo político, lo que vemos hoy en día esparcido en las principales calles, urbes o corregimientos de nuestro país. Ahora mismo lo que vemos de las campañas, particularmente de los partidos más grandes, es clientelismo. Y ese clientelismo de las campañas presidenciales lo llevan a cabo a través de sus candidatos, alcalde, diputado y representante. Vemos el intento de comprar el voto. Esto es sobre todo evidente en las candidaturas del partido de gobierno, porque se aprovechan de que tienen el control del presupuesto del Estado, de que tienen los fondos de la descentralización para tratar de comprar los votos. Pero no solamente la campaña del partido de gobierno, porque los otros lo hacen con fondos privados, con esos mismos fondos que ya mencioné, que no están sujetos a ningún tipo de control, porque obviamente ellos no rinden cuenta de esos fondos al tribunal electoral. Así que lo que estamos viendo es el clientelismo en las calles. Y claro, ellos se aprovechan del hecho de que Panamá está económicamente en una situación crítica. Tenemos las cifras elevadísimas de desempleo. Vemos la inflación, particularmente en servicios básicos como la electricidad. Vemos la alta informalidad. Aproximadamente un 60 por ciento de los panameños está en la informalidad. Es decir, que trabaja, pero no tiene un contrato de trabajo o es cuenta propista independiente. Es decir, no tiene no tiene prestaciones laborales, lo que implica que no tienes acceso a crédito ni otros beneficios y seguridad social. Así que el hecho de que la economía esté en una situación tan crítica le 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 genera en los políticos tradicionales en la partidocracia, el afán de aprovecharse de eso. Es decir, hay una población más vulnerable incluso de lo normal debido a la crisis por la que está pasando Panamá y tratan de aprovecharse eso con clientelismo. Ahí es donde está el enorme desafío, porque lo que acaba con eso es un Estado social de derecho, un Estado que no abandona a su población, que invierte en servicios públicos universales y de calidad y que, por ejemplo, si una persona necesita una beca, simplemente que aplique a ella, que aplique a ella y que haya un procedimiento científico objetivo que evalúa quién recibe y quién no la beca. Pero que de igual forma, más allá de la beca para estudios especializados o en el extranjero, que toda persona tenga acceso a una educación gratuita y que no haga falta ir a ver quién es el director del IFARU o de cualquier otra institución para recibir esa beca, que no tenga que depender del clientelismo típico, de esa lógica transaccional. Ahí es donde la transformación del Estado es vital, un Estado donde yo, a razón de ser ciudadano, tengo un derecho, tengo un derecho a educación y no tengo que estar de buenas con el diputado de turno, con el alcalde, con el ministro, con el director para que a mí me den ese beneficio. Que la salud, que si yo tengo una operación de urgencia que yo tengo que realizar, sea en el MinSA, o sea en la caja del Seguro Social, yo no tenga que ver si trafico favores para que me suban en la lista. Que eso debe ser un derecho. La salud debe ser un derecho. Un Estado que garantiza los derechos humanos a su población. Que dejemos de ser un país donde predominan los privilegios para los pocos. Donde salud, educación, cuidado son un privilegio. Por ejemplo, en cuidados. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres no pueden seguir sus estudios o ir a trabajar porque tienen que cuidar a los hijos y no tienen servicios de guardería, de COIF, que se encarguen del cuidado de la niñez? Que tú tengas centros ubicados territorialmente a lo largo de todo el país donde hayan trabajadores especializados en la atención a los infantes que estén dándole educación, que estén cuidando a esa niñez y para que los padres puedan efectivamente ir a trabajar o continuar sus estudios sin tener que depender de que algún familiar se los pueda cuidar, la abuela, la tía, el vecino, etc. El caso tal de que mientras más alejado sea la familia inmediata, mayor peligro y también además que no tenga que ser solamente el que puede pagarlo porque las guarderías o los centros de educación preinfantil son costosos en el sector particular. Que tú tengas una red de educación pública, gratuita, de calidad, a disposición de todas las familias en este país. Es universalizar los derechos, universalizar los servicios públicos y eso implica y eso permite ir disminuyendo la segregación, la desigualdad en la sociedad y eso te genera una sociedad mucho menos vulnerable al clientelismo. Porque las personas cuando tengan, por ejemplo, que enterrar a un familiar, a un ser querido, no tengan que ir a tocarle la puerta a un diputado para que le pague el cajón y después en el funeral tengan que rendirle pleitesía a dicho diputado representante. Que eso sea un servicio que se ofrezca desde el Estado y que efectivamente tú tengas acceso a un servicio gratuito, accesible para poder enterrar a tus seres queridos, para poder darle, para poder asumir que el Estado asuma ese proceso sin que tú tengas o que endeudarte excesivamente yendo a una funeraria privada o que tengas que suplicarle a un político que te auxilie. Esas son las transformas. Eso es lo que implica que podamos avanzar hacia un Estado social de derecho, un Estado de bienestar que universaliza. Que un panameño, sin importar qué tan pobre sea el lugar donde nació, sabe que tiene acceso a una canasta de derechos. Que, ojo, es distinto a un subsidio, porque no es lo mismo un subsidio, es decir, entregarte una cantidad de dinero, las transferencias condicionadas, que decir tienes un derecho que es de acceso gratuito en el punto de acceso. Tú llegas a la institución y vas a recibir el servicio. No implica estar transfiriendo dinero, que es la solución neoliberal que se viene implementando desde los ochenta en Panamá. Por eso nosotros decimos, la política social tiene que dejar de ser focalizada, estas entregas de dinero, e ir avanzando hacia servicios públicos de calidad, universalizales, donde no hayan unos servicios para pobres y otros para ricos, sino que todos podamos tener acceso a los mismos servicios y que sean de calidad. Y lo mismo se vive con el agua, con la electricidad. Honorio, debo ir retirándome. Quería agradecerte el espacio y la oportunidad de compartir con todos los que nos han sintonizado. Así es, mil gracias a Richard Morales por habernos acompañado en esta interesante entrevista hablando sobre los debates y otros temas de interés nacional. Richard, mil gracias por haber estado.